Nena, sí, Patricia, te llamo porque llevas Llevas en tu cuerpo un ritmo que es candela Nena, sí, Patricia, te llamo porque llevas Llevas en tu cuerpo un ritmo sabroso Eres la mujer que he soñado, soñado Desde siempre vivo enamorado, enamorado Sabes que me tienes como un loco, un loco Bailando así Ya no sé vivir sin tu cariño Ya yo te entregué mi corazón Yo no sé por qué no eres así Tú y yo serán mi amor Nena, sí, Patricia, te llamo porque llevas Llevas en tu cuerpo un ritmo que es candela Nena, sí, Patricia, te llamo porque llevas Ya no sé Llevas en tu cuerpo un ritmo sabroso Ya no sé vivir sin tu cariño Ya no sé vivir sin tu cariño Yo te entregué mi corazón Yo no sé por qué no eres así Tú y yo serán mi amor Abrete Abrete Gracias.